La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera No olvide hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteses Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Para ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí Másate amé Ok Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento No merezco la mejor versión de ti Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende el alma Se enciende en llamas Tien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Tu amor me controla Me vence, me amarrá Mira que me hace bien, ay que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende en cama Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay te adoro, ay Lolita linda, tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro, mi cuerpo me pide caricias que sean de ti, no puedo negarle el deseo, le diré que sí, lucharé con las armas que sean para conquistarte, un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte, un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte, tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte, apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo, verás lo que sientes, ametrallaré tu piel con mis caricias, bombardeando tu corazón con palabras bonitas, dispararé balas de claveles y misiles de rosas, venceré y verás que al final serás mi esposa, dispararé balas de claveles y misiles de rosas, venceré y verás que al final serás mi esposa, venceré y verás que al final serás mi esposa, y yo, yo escarzaré, tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte, apreciaré, apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes, apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes, ametrallaré tu piel con mis caricias, bombardeando tu corazón con palabras bonitas, dispararé balas de claveles y misiles de rosas, venceré y verás que al final serás mi esposa, venceré y verás que al final serás mi esposa, venceré y verás que al final serás mi esposa, Música Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creer Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Y te di mi corazón Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Me sobran las palabras No escucho tu voz No escucho tu voz No escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Sobran las palabras Puedo jurarte ahora Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo jurarte ahora Puedo jurarte ahora Puedo tocar el cielo Con verde en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras a Dios Siento que te amo más Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llaman, y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor, y yo espero en la escalera Por si te queda una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llaman, y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda una migaja de amor Para calmar mi pasión Nena, nunca sigo Nena, nunca sigo Y yo quiero en la escalera Y yo quiero en la escalera Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Música Sabes que yo te quiero y no lo puedo negar mi amor Y sé que es imposible quedarte de amar Niña te quiero tanto que voy a enloquecer Porque no me das tu amor, divina mujer Sabes, mujer ingranda, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay, amor Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Música 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 Por ti son todos mis sueños Y no quiero desbordar Porque mis sueños Música 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 Sabes mujer ingranda, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay amor Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Y es un sentimiento hermoso Es volar contra el viento Es volar contra el viento Es volar contra el viento Y es un sentimiento hermoso Y es un sentimiento hermoso Y es un sentimiento hermoso Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Y es un sentimiento hermoso Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tu me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tu me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu principal Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin ti el dolor ha sido eterno Yo se bien querí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te olvido, no me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me he sufrido, pero también te di cariño No me abandones, no te olvido, no me castigues con tu olvido Dulce de... Ya casi va a cesar la lluvia, y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa, tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas, que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida, cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia, y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti, y solo de infeliz, compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde, para verme allí en tus ojos Y verte sonreír, llorar pero feliz, porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos, fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y sigues tan bonita más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Yo es que arrasarán Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro entre la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar No pierdo la esperanza de un día escuchar Te fuiste Y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no jodas A mí no jodas A mí no jodas Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no jodas A mí no jodas Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Siéntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no jodas Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no No, ya no Dulce poder No te pienso detener Con este un día Yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños De amor Que me inventen la vida Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Quise encontrar Mil y un amor Quizás tan solo Te esperé soñar Yo solo pensando Que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Y a la nube Que hoy te vas Que me dejaste Trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más Vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Contra ilusión Dicha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar cerrante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma Hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida Existió A quien yo Más amaba En la distancia Estarán Las huellas De tu amor Que en las sombras Vendrán A vivir En mis sueños Sin ti Y en las noches Me darán Los recuerdos Tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás No pierda más que yo Porque yo sé Que un día Volveré a amar Pero a ti Y quien te amará Más que yo No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas Bonita Mi dulzura Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia De amor Prisionera A ti te tienen Y sin salida Entre paredes Sin sol Princesa De un cuento De hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo Que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma Te grita Atormentada Que quiere volar Yo también Tengo el alma Destrozada Y el corazón Dolido Por falta Del cariño Que tú me puedes Brindar Tu vida Está acercada Y aunque De tus caminos El que tomes El que tomes tú Conmigo Y el que el destino Nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa De un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma Destrozada Y el corazón Y el corazón Y el corazón Dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y el corazón Y aunque dan dos caminos El que tomes tú contigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Ni mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Y sin razón Detente No llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste Lo hiciste tantas veces Con mis sentimientos Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di Tú supiste valorar el amor que te di Tú me tienes tan herido Confundiendo mi cariño Tanto amor que te di Tanto amor que te di Yo no entiendo Es porque me siento tan indignado Tanto amor que te di Tú sabes cuantas veces Tú sabes cuantas veces yo te di Mi amor y mi cariño Y he entregado todo Y tú y tú Tú has jugado conmigo Tanto amor que te di Por favor yo te lo pido No trates de volver a revivir Aquel pasado marchitado Tanto amor que te di Yo no te perdonaré Estas cosas que me hiciste Porque me hiciste sufrir Tanto amor que te di Arrinaste Estas ilusiones sin compasión Destruyendo mi vida y sin razón Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay amor Cariño a todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso, aquel adiós Son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay amor Cariño a todo por tenerte hoy Junto a mi Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No, no me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Tres pequeñas cosas Con todo en la garganta Con el alma hecha pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado Ha pasado tanto tiempo Desde el día que Te fuiste de mi vida Y no supe entender Aún no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte Cuanto te extraño Cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme 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 Tengo ganas de entregar mi corazón Yo no sé si fue mi culpa, que cosa te hice daño Solo quiero confesarte, cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás Solo vivo del recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me recuerde en el olito que antes quiero Tengo ganas, te lo juro que yo tengo ganas Hay de entregar mi corazón y mi cuerpo Pero me lo impide tu recuerdo Tengo ganas, te lo juro que tengo Oye, y tu fantasma que me persigue Que no permite que yo te olvide ¿Por qué? Tengo ganas, te lo juro que tengo ganas Te entregar mi corazón Claro que sí, claro que sí Tengo ganas Te entregar mi corazón y mi cuerpo entero Tengo ganas, te lo juro que tengo ganas Tengo ganas de enamorarme Tengo ganas solo tengo ganas Tengo ganas, te lo juro que tengo ganas Tengo ganas de enamorarme ganas ganas de hacer el amor con locura pasional de entregarme en cuerpo y alma y que me sepan amar ganas y yo te juro que yo tengo ganas y te repito que yo tengo ganas ganas, ganas de amar claro que sí, claro que sí no sé cómo pude conmigo tenerme en todo este tiempo no, no te hacía cuenta no me daba de tu proceder yo anduve más allá del deseo y el acto no estabas embriagada de falso querer sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce renuncio al calor que saciaba mis ansias te dejo porque más ya no quiero perder me fallaste me fallaste tú no sabes ser fiel me fallaste me fallaste tú no sabes querer me fallaste me fallaste ya tú no cambiarás me fallaste sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce me fallaste renuncio al calor que saciaba mis ansias te dejo porque más ya no quiero perder me fallaste me fallaste me fallaste tú no sabes ser fiel me fallaste me fallaste me fallaste ya tú no cambiarás me fallaste me fallaste me fallaste tú no sabes querer chica qué desilusión y qué mal sabor has dejado me fallaste me fallaste me fallaste tú no sabes querer me fallaste abúsate de mis sentimientos me fallaste a tu promesa me fallaste me fallaste yo no disculpas te digo no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no puedo lárgate me molesten las mentiras Me fallaste, tú no sabes querer Denuncio al calor que estás en la distancia Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste, muchacha Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga cerdera Me fallaste Esto yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Un besito padre Te enojas conmigo Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relájate Que este martini calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte no vas conmigo Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back I know what you like I know what you like Terminamos en la cama Terminamos en la cama Terminamos en la cama I'm back You and I You and I Me and you You and I Me and you You and I 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 I home I'm back You and I You and I Música Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Más lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor, amarme Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor, amarme Amarme, ay, 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 Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo que yo Porque no es el tuyo, porque eres el mía Mas lo importante es que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Porque no es el tuyo, porque eres el mía Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Porque no es el tuyo, porque eres el mía Amarnos, amarnos, amarnos así para toda la vida ¿Quieres ser tuyo? ¿Quieres ser mía? Tú me prometes, yo te prometo, tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte ¿Quieres ser mía? Acuérdate siempre mi amor, que somos los dos, igual de importante No quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi casco Solo para ti, solo para ti, solo para ti Yo quiero ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor yo te daré Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer De tu amor No puedo olvidarme de tu amor Yo quiero ser tuyo Y tú quieres ser mía No puedo olvidarme de tu amor 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 Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor se perdieron Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así El uno con el otro Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Música Música Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Música 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 Apasionadamente Apasionadamente Dame tu amor Apasionada En una noche apasionada Apasionadamente Te voy a querer Apasionada Mi muerte creada Apasionadamente Sentir el calor Apasionada Que siempre tu me erabas Apasionadamente Eres mi vida entera Apasionada Mi dulce amada Apasionadamente Hacerte el amor Apasionada Como yo anhelaba Apasionadamente Me gustan tus ojos Apasionada Que esa linda mirada Apasionadamente Te llevo en mi mente Apasionada No quedas olvidada Apasionadamente Apasionadamente Vivo de mi profunda Apasionada Porque eres mi amada Apasionada Música Música Mira que irónica Es la vida Aún me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos En la hierba Cuando yo apenas Comenzaba La universidad Tú me decías No sé cómo Pero por dónde Tú he de lograr Tener dinero Viajes subos Y un carro Para vaciar Encontraste la opulencia En ese hombre Que te da Lo que deseas Más no llena Lo que yo Sí sé llenar Y eres el que te brinda Estabilidad Económica Y siempre te complace En tus caprichos Materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece Pago la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira que irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos Aquí en el mismo motel Donde rompimos Beso a beso La inocencia De la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos, finos, finos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidente Has progresado Ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece Pago la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Esto es un peligro Pero es divino El sabor De lo prohibido Mamita linda Es amarte Esto es un peligro Pero es divino Él jamás podrá llenar Lo que tus ansias de mujer Deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero No puede Conmigo además Tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Más sin embargo El papito rico Ese soy yo Ok Es un peligro Pero es divino Esta es la estabilidad Económica Y yo el amor De verdad Vaya que rico Mami Recuerda Este es el ingeniero Y yo se lo quito Ok Es sabor de lo prohibido Y lo prohibido Es amarte Es sabor de lo prohibido Lo que el dinero No puede Es sabor de lo prohibido Tus caprichos materiales Es sabor de lo prohibido Y esto es un peligro Javi Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan Uy Mirao Diez Lo que te canto A todo el mundo No he venido a casa En casi un mes Ocho Chocas con la verdad No finges Si he tenido fallas Tú también Se hizo tarde Para ser felices Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar Con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta Que no encajará Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Diez Nunca me dices Que me amas Nueve Siempre cambió La verdad Ocho Cuando salgo De la casa Siempre Casi siempre Llego A las seis No me agradan Tus detalles Cinco La estructura No está igual Cuatro Se nos apagó La llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta Que no encajará Hoy enumeran Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Aquí empezó el conteo Regresivo Cuando llegue a cero Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Tú te vas Yo me voy a los papalos Esto no tiene salvación No hay solución Para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino De los dos Aquí empezó el conteo Regresivo Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy a los papalos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy a los papalos Y cuando llegue a cero Dime quieres Ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy a los papalos Cero Mírame No sé No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas La verdad No quiero No quiero Hipocresías Ni mentiras No quiero más Falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor Que te di No supiste Es valor Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor Que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Detente No llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces Y me engañaste No voy a volver A caer de nuevo En tu trampa Como me pasó Ayer Tanto amor Que te di No supiste Valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor Que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Tanto amor Que te di Tanto amor Que te di Tú supiste Valorar El amor Que te di Tú me tienes Tan herido Confundiendo Mi cariño Tanto amor Que te di Yo no entiendo Porque tú Heriste Mis sentimientos Cuando mi corazón Te hacía tan feliz Tanto amor Que te di Basta ya No quiero hipocresías No quiero más mentiras Que mi alma muere en vida Tanto amor Que te di Sí, sí Tú dices Que me quieres Acabemos de una vez Porque me siento Tan indignado Tanto amor Que te di Tú sabes Cuantas veces Yo te di Mi amor Y mi cariño Y he entregado Todo Y tú Y tú Tú has jugado Conmigo Tanto amor Que te di Por favor Yo te lo pido No trates de volver A revivir Aquel pasado Marchitado Tanto amor Que te di Yo no te perdonaré Esas cosas Esas cosas Que me hiciste Porque Me hiciste Sufrir Tanto amor Que te di Arrinaste Esas ilusiones Sin compasión Destruyendo Mi vida Y sin razón Si tú me besas No prometo Devolverte tu boca Bésame Bésame Sin miedo Vuelvete loca Quiero ser El ministerio Que gobierne Tu misterio Y que descubra Fórmulas Para besarte Sin parar Si yo te beso Y dame beso Júrame No devolverme La mía Júrame Besarme Con alevosía Se la cumplí Seré este secuestro No lo buscas No encuentro Júrame No sé Qué pueda pasar Bésame Despacio Si no se te ocurra Dejar libre Ningún beso Ni ningún espacio Con ese cuerpazo Dame el privilegio De viajar Hacia el espacio Dale la bienvenida A mis manos Juro no recorrerte En vano Estoy deseando Que en esta ciudad Se vaya la luz Y la enciendas Rózame la vida Y no tengas miedo De morder La fruta prohibida Cierra la salida Voy a darte un beso Que juro No se te olvida Dale la bienvenida A mis labios Cuyos tienen pinta De sabio Dibujo un muñequito Que se parezca A mí en tu calendario Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dices Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Sueña de tu boca Y tu maestría Al besarme a foca Me está rompiendo el hielo Y en realidad Mi mente es llegar al cielo Me vuelas al cielo Me mueves el suelo Estoy esperando Y yo esperando Después de este festival De besos Tal vez me digas Te quiero Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame con esa boca Y esos labios que provocan Quiero que me beses tanto Hasta que se vuelvan las horas Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros dire No digas que no te lo dije Tu boca a la mía elige Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Un mundo azulado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué en sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas Repretas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es preciso la noche Si esto no es amor Pero qué es esto Pero qué es esto Si esto no es amor Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo Cuidado Cuidado Que te abriste Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos enteros Si esto no es amor Pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Ella me llena de amor Si te preguntan si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos, te pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al coro de que el aire, inventen historias, si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Si te preguntan, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir, yo lo conozco, tú ten cuidado Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al coro de que el aire, inventen historias, si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Deja que se imaginen, que hablen de todo, digan lo que digan, no me hace daño, ni a ti tampoco Deja que se imaginen, que hablen de todo, que este amor que tenemos no lo tienen los que hablen de nosotros Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos critiquen cualquiera, que inventen, que nos acusen de locos ¡Gracias! 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 olvidarme por siempre de ti, hoy voy a pensar en mí, voy a prometerme. Mira que irónica es la vida, no me deseas con la misma intensidad, con que rodábamos amándonos en la hierba, cuando yo apenas comenzaba la universidad. Tú me decías no sé cómo, pero por dónde puede lograr, tener dinero, viajes, lujos y un carro para vaciar, encontrarte la opulencia en ese hombre que te da, lo que deseas más no llena lo que yo sí sé llenar. Y desea que te brinda estabilidad económica, y siempre te complacen tus caprichos materiales, y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad. Soy eterno fuego, tu fantasía, Soy el que motiva tus escapas cada día. Esto es un peligro, pero es divino, y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido. Este amor que creció bajo la necesidad, deshaciar lo que el dinero no puede llenar. Mirar que irrónica es la vida, hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel, donde rompimos de suave sol la inocencia, donde la cama se empapó de tu niñez, tus ambiciones, pinos, pinos y restaurante, mis ilusiones, subir alto, y alcanzar lo que soñé. Es evidente que has progresado, ahora vuelves a cartier, mas tu riqueza no ha llenado el vacío que dejé. Soy eterno fuego, tu fantasía, soy el que motiva tus escapas cada día. Esto es un peligro, pero es divino, y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido. Este amor que crece bajo la necesidad, deshaciar lo que el dinero no puede llenar. Esto es un peligro, pero es divino, el sabor de lo prohibido, mamita linda, es amarte. Esto es un peligro, pero es divino, él jamás podrá llenar lo que tus ansias de mujer deseas. Esto es un peligro, pero es divino, lo que el dinero no puede, conmigo además tú lo tienes. Oye mamita, te fuiste con ese, que tiene dinero, mas sin embargo, el papito rico, ese soy yo. Oye. Es un peligro, pero es divino, es de estabilidad económica, y yo el amor de verdad. Vaya que rico, mami. Recuerda, este es el dinero, y yo se los quito. El sabor de lo prohibido, y lo prohibido es amarte, el sabor de lo prohibido, lo que el dinero no puede, el sabor de lo prohibido, tus caprichos materiales, y el sabor de lo prohibido. Y esto es un peligro, mami, pero sigue pidiendo, hasta que nos cojan. Uy, será un... Buenas noches, es muy bueno oír tu voz, también te quiero yo. También te quiero yo. Estoy como siempre, ¿qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina, todavía queda luz. Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Quiero ver contigo amanecer, te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Recordemos nuestros viejos tiempos, quiero estar cada momento, amor, de nuevo junto a ti. Cuántas cosas yo te voy a contar, acércate mi amor. El teléfono es muy frío, me falta tu calor, no perdamos más el tiempo, la vida es de los dos, tus deseos son mis sueños, y mi sueño es mi obsesión. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Quiero ver contigo amanecer, te quiero, vuelve a ser mía otra vez. Recordemos nuestros viejos tiempos, quiero estar cada momento, amor, de nuevo junto a ti. Solo es un instante, dejemos la llamada, ahora salgo hacia tu encuentro, nos sigamos con palabras, vuelve a ser mía otra vez. Vuelve a ser mía otra vez. Vuelve a ser mía otra vez, vuelve a ser mía otra vez. Vuelve a ser mía otra vez, volve a ser mía otra vez. Vuelve a ser mía otra vez, vuelve a ser mía otra vez. Vuelve a ser mía otra vez, Vuelve a ser mía otra vez Para amarnos, para darnos Tanto, 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 tanto amor Vuelve a ser mía otra vez Quiero estar contigo Hasta el amanecer Vuelve a ser mía otra vez Y así, y así, poder disfrutar Ay, de nuevo junto a ti Vuelve a ser mía otra vez Ahora, ahora Sálvase a tu encuentro Nos sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez No perdamos más el tiempo Esta vida, nuestra vida, esta vida es de los dos Vuelve a ser mía otra vez Quiero, quiero, quiero que sepas Que sin ti se moriré Vuelve a ser mía otra vez Si hay algo que es verdad, que no puedo negar es que me gustas No sé disimular, se nota por encima de mi ropa Si hablara el corazón, las cosas que mi amor te contaría Con solo oír su voz, podrás saber que estoy corto y perdido En cambio tú tan natural, como si no me vieras Si acaso es timidez, aunque sea una vez, bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti Jamás por nadie había sentido algo así Y esto me asusta, me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco por ti No te das cuenta lo que eres, para mí Tu indiferencia, me empieza a herir Si hay algo que es verdad, que no puedo negar es que me gustas No sé disimular, se nota por encima de mi ropa En cambio tú tan natural, como si no me vieras Si acaso es timidez, aunque sea una vez, bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti Porque me estoy enamorando de ti Jamás por nadie había sentido algo así Y esto me asusta, me hace sufrir Me estoy enamorando de ti Cariño, y eso me está gustando Me estoy enamorando En cambio tú te ves como si nada te esté pasando Me estoy enamorando Yo creo que es timidez lo que no te está dejando Me estoy enamorando Lo que no puedo negar es que de ti me estoy enamorando No puedo negar es que de ti me estoy enamorando No puedo negar pues así Me estoy enamorando de ti Lo creo que es la vivienda Me estoy enamorando, si te enamoras de mi dime cuando, cuando, cuando Me estoy enamorando, cuando me darás eso que estoy deseando Me estoy enamorando, tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Me estoy enamorando, mira tú no ves que me estoy ilusionando Ay, que me estoy enamorando Me estoy enamorando, si te hablas del corazón, dile que estoy esperando Me estoy enamorando, que te decidas y que sientes algo Me estoy enamorando, porque me estoy enamorando de ti Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible, sacarte de mi ser Llevo grabados, tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, viene el silencio más profundo Escucho tu voz, si es que no puedo Sacarte de mi mente, estás tratada sin saber A mi suerte, y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor, cariño todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos, que se olvidan con el tiempo y mueren Sin una razón, ha sido imposible, sacarte de mi ser Llevo grabados, tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, viene el silencio más profundo Escucho tu voz, si es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte, y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte, y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay, amor Cariño a todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valor No, no supe valor a tu amor Cuando crecías tu calor Con toda pasión Y como no me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Teлетecías Santa Teotras 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 L 沒有 Alonso Teotras Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa Tan solo veo un vacío en su mirada Algo le pasa a mi héroe, no dice nada No repite las historias que me contaba Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda Ni su cuerpo ni su mente, son lo que eran Pareciera andar flotando por las estrellas Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando va borrando una memoria Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos Que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido Que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido Porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo Y él me escucha, pero no me habla Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía Se ha convertido en un niño y él no diría Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando va borrando una memoria Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma Y mi madre le dedica cada hora de su día Manteniendo la promesa de amarlo toda la vida Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia Y si sus ojos hablaran, seguramente diría Que nos conoce todavía Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa Manteniendo la promesa de amarlo toda la familia Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Yo estoy seguro que lo dejarás Tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a cel y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo ¡Eso! Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a cel y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Ya nos damos de todo ¡Eso! ¡Eso! ¡Wilation! ¡Y aunque yo! ¿Qué hago con esta información? ¿Sabe lo que viene? ¿Sabe? ¡Uy! 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 De él de noche me pertenece! Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parece viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Contigo todos los lunes Con él te vas Por lo que se siente Dime mamá ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ataca, serio! ¡Uy! ¡Ja! Me parece viernes Me parece viernes Me parece viernes Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Muy pa' su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalqué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay! Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Y nos pegamos a dejar esta sabana Si esto no es amor Si esto no es amor Y nos pegamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y que abargue sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo Cuidado que te brisa Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos enteros Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor 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 A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio te dirás que quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ahora quien A quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo en mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana Se le acabara la voz Llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora quien Ahora quien Quien tendrá que amarte Quien tendrá el placer de adorarte Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ahora quien Ahora quien Ay dime quien te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y fantasas Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos que soy Amigo y punto Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Y vamos Nosotros Que al coro de en el aire Inventen historias Si aprendimos a amarnos Que importa Que importa Si te preguntan Si te preguntan Que te ha pasado Porque te ves tan feliz ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mi Ya empezarán a decir Yo lo conozco Tú ten cuidado Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Y vamos Nosotros Que al coro de en el aire Inventen historias Si aprendimos a amarnos Que importa Que importa Deja que se imaginen Que hablen de todo Digan lo que digan No me hace daño Ni a ti tampoco Deja que se imaginen Que hablen de todo Este amor que tenemos No lo tienen Los que hablen de nosotros Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos critique cualquiera Que nos acuse de locos Que nos acuse de locos Deja que se imagine ¿Qué puede pasar? Que hable de todo El comentario que nos importa Si descubrimos la gloria Deja que se imagine Así es el mundo Que hable de todo Y si te preguntan Dile que somos Amigo y punto Que la gente se imagine Que intenten historia Realmente todo La gente con sus intrigas Me causa risa Deja que se imagine No le prestes atención Que hable de todo Que nos importa lo que comenten Si lo importante somos Dos otros corazones Deja que se imagine No te preocupes No te preocupes Que hable de todo Si aprendimos a amarnos ¿Qué importan Si te preguntan Víctor Manuel? Lo último en la avenida Bad Bunny Esa es una historia real De una mujer malvada Sin control mental Niñas por el mono hay igual Esas que si te miran No te va a enamorar Todos que aprenden Un buen poder Con el espectacular No sé quién fue Pero no sé Sé que en el paquete Completa en mí no dice Y ella es mala, 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 mala Y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, mala, mala Mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Enverpa a los hombres cuando baila Y después los usa Te diseñamos la cartera También la blusa Nadie habla con cara de diosa Por eso es que abusa Contigo camina en la cuerda floja Me llena de maldad Yo tengo lo que te despoja Entréngame pero que no te coja Porque a la primera Te saco tarjeta roja Me enamoró Aunque yo no quería Le pregunto a gran combo Lo que se hace cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo No sabía Pero que en mujeres malas Nunca se confía Ella es mala, 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 mala Y peligrosa Queda una mirada sensual Y una carita hermosa Ella es mala, 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 mala Y peligrosa La mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Yeah Un beso tuyo No es como a mis manos enloquece Pero con orgullo Nota que mi cuerpo se estremece Me pides que te mese Despacio Como las olas Cuando el mar las besé Y voy comparando Tu hermosura Con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala, mala Esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu ego no lo va a jugar Ya yo sé Que tu peso y tu caricia Estendiendo de veneno y de malicia Yo te lo juro Trato de evitar Pero con cada uno que me da mi envicia Es que es mala, mala, mala Puede provocar pasiones Conta solo una mirada Es que es mala, mala, mala Es capaz de hipnotizarte Si la miras a la cara Es que es mala, mala, mala Se lo va a hacer la noche entera Y de tu alma se te apodera Es que es mala, mala, mala Yo yo trato de esquivarla Pero siempre queigo como quiera Bamboni, bebé, bebé Víctor Manuel Mala y peligrosa Pero así yo te quiero, mami Mujer que es toda una diosa Vive segura de sí Mala y peligrosa Mala y peligrosa Pero así yo te quiero Mala y peligrosa De carita hermosa Ella es otra cosa Cuando en la calle En la venda Mala y peligrosa 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 Un cuerpo espectacular Y una carita de diosa Mala y peligrosa Mala y peligrosa Mala y peligrosa Mala, mala, mala Y ella es mala, mala, mala Mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, mala, mala Mala y peligrosa Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mí desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mí desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú, tú eres lo que yo quería Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel, baby Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá 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 Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá Oh, tú eres lo que yo quería Tú, tú eres lo que yo pedía Oh, oh, oh Ataca, Sergio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo dice nadie, es verdad que es a ti Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, sí, pero mamita Que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, sí, pero mamita Que se enteren que no hablo mentiras ¡Síguelo! Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, sí, pero mamita Que se enteren que no hablo mentiras Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando te alegras Cielito en los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando Mira con la vida mía ¿Por qué no me dejan quieto? Siempre me están envidiando Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, pero mamita Que se enteren que no hablo mentiras Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches En las noches cuando se acuesta En mi fotografía Y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo, al que nada le importó Lastimar aquella flor Es radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 Lloro Y es que en mi oro Lloro Sus besos Sus besos Su cuerpo Su cuerpo Y es que en mi lengua Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella Y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella Su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó Lastimar a aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro, ¿cuánto sufro? Sufro, lloro Y es que aún lloro Sus besos Su cuerpo Sus gestos Sufro ¿Cuánto sufro? Me volvieron a hablar de ella Mi corazón me sintió tan cerca como ayer Tan solo por mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos Sentí lo dulce de su presencia Yo me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me poncielo en mi desvelo pensando Que ella también en mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Si tú me besas No prometo devolverte tu boca Bésame sin miedo Vuelvete loca Quiero ser el ministerio Que gobierne tu misterio Y que descubra fórmulas Para besarte sin parar Si yo te beso Júrame no devolverme la mía Júrame besarme con alevosía Sé la cómplice de este secuestro No lo buscas, no encuentro Júrame besarme con alevosía Júrame no sé qué pueda pasar Bésame despacio Y no se te ocurra Dejar libre ningún beso Ni ningún espacio Con ese cuerpazo Dame el privilegio De viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos Juro no recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se vaya la luz Y la enciendas Rósame la vida Y no tengas miedo de morder La fruta prohibida Cierra la salida Voy a darte un beso Que juro no se te olvida Dale la bienvenida a mis labios Cuyos tienen pinta de sabio Dibujo un muñequito Que se parezca a mí en tu calendario Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Sueña de tu boca Y tu maestría Al besarme a foca Me está rompiendo el hielo Y en realidad Mi mente es llegar al cielo Me vuelas al cielo Me mueves el suelo Y que esperando de fuentes De festival de besos Tal vez me digas te quiero Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros dire Tu boca a la mía elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Hasta que se vayan las horas Bésame con esa boca Y estos labios que provocan Quiero que me vestes tanto Hasta que te vuelvas a tocar Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas No digas que no te lo dije Tu boca a la mía elige Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame sensacional